Y que onda gente, sean bienvenidos a un nuevo video, me presento, soy Fluquiel y ahora estamos aquí porque miren, y es por la compañía que produce el videojuego de la FIFA Que por cierto, este es el último año donde producen el videojuego de la FIFA, el otro año será otro diferente, otro nombre Pero bueno, miren, este videojuego desde el 2010, bueno esta compañía desde el 2010 hace un predict, una predicción de quien será el ganador de la copa del mundo Y por cuatro años consecutivos han adivinado, porque dijeron que en el 2010 iba a quedar España campeón, pasó en el 2014 Alemania campeón, pasó en Francia Dijeron, bueno, en el 2018 que Francia iba a quedar campeón y volvió a quedar campeón, en el 2022 habían dicho que Argentina iba a quedar campeón y lo volvieron a adivinar Y es que también aquí tuvieron un pequeño error, pero pues, miren como el mayor goleador pusieron a Messi con ocho goles Pero el mayor goleador fue Mbappé, ¿con cuántos goles? ¿Con cuántos goles? Con ocho, así que también adivinó eso Y aquí en el once inicial han puesto, o sea, adivinaron algunos Creo que adivinaron a Emiliano Martínez, creo que Mbappé, a Lionel Messi Y creo que nada más eso, porque los demás, creo que de Brasil creo que no hay ninguno en el once ideal de Qatar 2022 Pero bueno, a ver si en el 2026 logran adivinar quién va a salir campeón Porque si no, ya sería una locura y ahí vamos a saber que EA Sports sabe cositas